Saludos jóvenes, acá su amigo Carlos, creador y director general de la iniciativa Mata Aburrimiento, un proyecto dedicado al ocio del entretenimiento a través de la divulgación de contenidos relacionados con nuestras aficiones, llámese videojuegos, películas, cómics, animación, literatura, música, tecnología, etc. Nuestra misión, combatir el aburrimiento comenzando por el propio. Quiero que las cosas queden bien claras, Mata Aburrimiento no necesita de una campaña de crowdfunding para funcionar ni nada por el estilo. Afortunadamente estoy ejerciendo y desarrollando una carrera profesional que me apasiona y respalda mis gastos. Sin embargo, desde el principio sí he estado muy interesado en hacer de este proyecto un pasatiempo que sea económicamente sustentable. Por poner un ejemplo práctico, gracias al dinero que se recauda por concepto de publicidad en YouTube, pude adquirir un mejor micrófono además de solventar los servicios de hosting y dominio para el sitio web. Verán mis amigos, es mi intención que Mata Aburrimiento siga creciendo, tanto en su audiencia como en sus alcances y sobre todo calidad de contenido. Pero para ello se hace necesario invertir en mejores recursos. Y voy a invertir en mejores recursos. Lamentablemente el plan de compras debe considerar gastos propios de la vida adulta y por tanto las adquisiciones deben darse de forma consecuente con el flujo de caja. De esta manera recursos como esta genial cámara HD que siempre has querido para poder dedicarte a producir divertidos cortos, o esos gigas adicionales de RAM que te hacen falta para poder trabajar tu material en alta resolución, o esos micrófonos extra para el stream oficial con el staff de Mata Aburrimiento, o esa capturadora para los gameplays suculentos con Joke Master y Spoil, bueno, tienen que esperar la programación. Definitivamente jamás cambiaré mi pasatiempo favorito por ningún cheque, eso de que los seguidores me den dinero para que haga videos como que le quita la magia al asunto. Sin embargo a todos nos viene bien tener un poco de dinero extra, y por eso estoy muy agradecido con las ganancias que me representa el dinero del AdSense, ya que me ayuda a amortiguar los gastos del proyecto. Gracias a Patreon, generadores de contenido como yo y el resto de los chicos de Mata Aburrimiento, podemos recibir su apoyo de manera más directa y simple que con la publicidad de YouTube. Tan sencillo como elegir la cantidad con la que desean apoyarnos y dar un par de clics. Esto indudablemente es una forma de retribución a su realizador favorito. Es como decirle, viejo, déjame invitarte una cerveza, me encantan tus videos, gracias por los minutos de entretenimiento. Un gesto completamente voluntario y desinteresado sin las implicaciones de un salario. Y en ese espíritu va esta campaña, cualquier contribución en nuestra noble empresa contra el aburrimiento, como dicen por estos lados, es cariño. Pero venga que siempre me gusta dar algún valor agregado al asunto, y Patreon maneja un interesante sistema de recompensas, por lo que les tengo reservados un par de regalos para corresponderles así sea simbólicamente por su contribución. Regalos como... Un paquete de wallpapers oficiales de Mata Aburrimiento cortesía del amigo Kevin Arthur. Acceso a la pre-pre-pre-alfa del cancelado plataformas Mata Aburrimiento. Acceso a mis dos primeras video reseñas, aquellas con las que participé en el concurso del tercer aniversario de los tres gordos bastardos. Los cuatro episodios del webcomic oficial de Mata Aburrimiento cortesía de Redodemon. Una sensual fotografía de Joe Master 9. Y una copia digital con un adelanto del libro chingón. Bueno, no siendo más, de antemano les agradezco eternamente su apoyo. Su amigo Mata Aburrimiento se despide. Mata Aburrimiento cortesía de Redodemon.